Música Oh, rachito de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esa cruel melancolía Oh, rachito de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esa cruel melancolía Ay, por ese querer, pues qué le voy a hacer Si el destino me lo dio para siempre Ay, por ese querer, pues qué le voy a hacer